uno lo que me quiera preguntar ok good morning everybody thank you for being my class por estar en mi clase I so happy happy for your videos excellent videos yo no sé a quién le voy a poner el 20 si le voy a poner el 20 a ustedes o a los papitos que han colaborado bastante y esos vídeos están geniales excelente excelente muy sorprendidas y están los papitos ahí muchas gracias por apoyar a sus hijos muchas gracias por participar por aprenderse la canción gracias los papitos también han colaborado los abuelitos los hermanitos los primitos thank you thank you very much muchas gracias ya y y les voy a pedir su autorización algunos les estoy mandando un mensajito para que me autoricen y pueda ser publicado en el face de la escuela ok la directora me está pidiendo este me está pidiendo su autorización para que lo pueda publicar ya tengo el permiso de algunos de ustedes muchas gracias así que voy a pedir también a los demás ok thank you very much todos tienen 20 ya todos los que me han enviado 20 y y no sé hasta el otro año también 20 ok entonces voy a escuchar algunos me quieren hacer unas preguntitas antes de empezar así que vamos a empezar con las preguntitas piensen bien que lo que me van a preguntar para ya no volver porque todos me quieren hacer preguntas ok vamos a empezar torres me vas a hacer alguna pregunta ok vanessa me quieres preguntar algo vanessa a ver ya ya estás desactivada y a los papitos deberían poner de ponerle nota ajá también a ellos les voy a poner la nota pues ok george mis apuesto que que le voy a enseñar mi mamá porque esa que me porque me sigue esa canción en mi cabeza ya lo sé voy a enseñar a mi mamá ok george excelente vázquez tú tienes alguna pregunta que hacer no dime sí o no para desactivarte dime vázquez cómo se trabajan con el libro con el book si nos alcanza el tiempito les puse ahí que no se olviden de su book ya ok a ver carely me va a hacer alguna pregunta usted a ver a ver te desactivo mi yo no trae el happy no book como carely no me trae el happy no book no te preocupes carely porque hay algunos de tus compañeros también que no cuentan con el book yo lo publico también en el en la plataforma cubicol ya ok zoe me va a hacer alguna preguntita ok naita no ya ok daniela usted ok 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 ya excelente por aquí no las veo las gemelas arturo usted me va a preguntar algo ok benjamin no ok kimmy a ver keimi 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 el 27 de noviembre es el cumpleaños de mi gato el 27 de noviembre es el cumpleaños de mi gato el 27 de noviembre es el cumpleaños de mi gato tu cumpleaños ajá de mi gato ajá de tu gato ajá de tu gato ay keimi a ver si le hacemos una fiesta y nos invitas a todos para hacer una fiesta virtual de gatos ajá. ajá. ajá ajá. ajá ok caimi fernández me vas a hacer alguna pregunta a ver ok si es una pregunta y yo también quisiera que le pongan nota los padres Sí, van a tener su nota, por eso lo tengo que publicar en el Face, pero quiero la autorización de ustedes. Tiago Guamaní, ¿me va a preguntar algo? ¿No? Ask me a question, please. No, Tomaya, ok, Tomaya. Mis hermanas y mi mamá me ayudaron a hacer el video. Excelente, Tomaya, excelente, excelente. Hermoso. Ahora les voy a pedir la autorización para publicar. Génesis, ¿me va a preguntar algo usted? Génesis, Tierra, llamando a Génesis. Génesis, está en Marte. Génesis, Génesis, estamos en la Tierra. Sí. ¿Me quiere preguntar algo usted? Ok, ok, Génesis. ¿André? Génesis, ¿me va a preguntar algo? ¿Está ahí usted? Ok, acá Anthony me quiere hacer una pregunta. Anthony. Me hizo una pregunta, pero no pude hacer el video hasta hoy porque me da vergüenza cantar. Sí, hasta hoy va a ser la, hasta hoy es el video. Hasta hoy me lo pueden enviar, hasta el día de hoy. Dile, ¿te da vergüenza cantar? No, ¿cómo te va a dar vergüenza? Mi, 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 mi santa cuándo y con quiénes voy a, voy a hacer. ¿El video y con quiénes voy a hacer? ¿Y el video con quiénes? Adriano, el video lo puedes hacer tú solo. Te puede apoyar tu mamá, o tus hermanos, o tus primos, o tu mamita, la abuelita. O sea, con quien tú puedas, pero el principal, el principal, Adriano, escúchame, el principal eres tú. Y a mí. Ok, tú. Pero si la mamita puede participar, como están participando todos los papitos, están apoyando a sus hijitos, excelente, sería maravilloso, wonderful, ¿ya? Ok. Ya me hiciste. ¿Ya? Listo, ¿alguien más me va a preguntar ya para empezar la clase, Tiago Nolasco, usted? A ver. Ya está desactivado. Mi, tengo una tablet nueva, y ahí también, y ya también hice, hice la canción. Ya, y me lo tienes que enviar, o ya lo enviaste, no me digas. Eh, me falta enviar. Ah, ya, lo tienes que enviar, ¿ok? Voy a esperar hoy día todo el día. ¿Ya? Ya, ya. Lo voy a esperar hasta la noche. Hoy día hasta las doce se cumple todo el día, doce de la noche. Así que yo voy a... ¿Quiero? Ajá. Esa cara de Nicolás Tomaya. Ok, thank you. Ramírez, ¿me vas a preguntar algo, Brenda? ¿No? ¿No? ¿Alguien más que me olvide? Ah, acá están. Este, Quispe. Quispe, ¿me vas a hacer una pregunta, hijo? ¿Algo? Rapidito para empezar la clase. Ok, Álvaro, ¿usted? No. Thank you, Álvaro. El video está hermoso. Les ha gustado cantando con tu hermano. Excelente. Lucerito. ¿Me vas a preguntar algo, Lucero? ¿O no? También su video de Lucero, excelente. ¿Vas a preguntarme algo, Lucero? ¿No? ¿Para empezar rapidito la clase? Mi, te quería preguntar eso. Ah, ok. Está excelente el video. Ya le voy a pedir permiso a tu mamita para publicarlo, ¿ok? Ok, Fabiana, ni qué hablar, Fabiana. Ah, ese video está súper excelente. Muchas gracias. Thank you very much a esos papitos colaboradores. Tu mamita y tu papito, o tu papito con tu tío, con tu primo, tu hermano. ¿Quiénes estaban ahí? Fabiana, cuéntame. No te escucho, Fabiana. No escucho, Fabiana. Creo que no está su audio activado. A ver, di algo, Fabiana. No se le escucha, Fabiana. Ok, acá tenemos a Jeico. Jeico, tu video. Ya estarás alistando, preparando, ¿no? Para que me lo envíes. De Jeico, Rodrigo también, Murrugara también. Ya estarán preparando los videos, ¿no? Voy a estar esperando. El video de la canción está en la plataforma Cubicol ya hace como dos semanas. Ok, voy a seguir esperando hasta el día de hoy. Recuerden todo el día, espero el video. Dime, Jeico, ya te desactivé. Me ecuó el video. El video de la canción Jeico, de la canción Love Me Do. Me tienen que enviar el video a mi WhatsApp. Gracias. Gracias. Ya, Miss. Ok, hasta el día de hoy lo espero. Listo, ahora sí vamos a empezar. Es Start with a Class Today. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Hace dos semanas atrás habíamos hecho un vocabulary, un pequeño vocabulario, ok, de esto que vamos a trabajar el día de hoy. Y espero que ustedes, Remind, se acuerden. Remember, vamos a compartir la pantallita. Uf, aquí la tenemos. Ok, lo voy a abrir completamente. Ya está. Y tenemos los Subjects y My Favorite Class Is. Y vamos a aprender el Do You Like. Ok, por acá me están escribiendo en el chat. No lo voy a poder visualizar porque estoy con la camarita ampliada, ¿ya? Después lo visualizo y les respondo las preguntas que me quieran hacer. Ok, vamos a recordar porque esto estaba en un vocabulary, a short vocabulary, en las clases pasadas. Ok, así que acá lo vamos a recordar. This is the subject. Estos son los cursos, algunos cursos. Ok, we have, tenemos English. A ver, voy a sacar aquí mi punterito que me va a ayudar. Ya está. Entonces yo tengo aquí, English, Math, Gym, Science, History, Geography, Physical Education, que es educación física. Ok, música, music, and art, y arte. Ok, otra vez aquí y vamos a recordar. English, Math, que es matemática. Gym, que es gimnasia. Science, ciencia. History, historia o como ustedes lo tienen como personal social. Geography, 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 Physical Education, educación física, music, and art. Ok, entonces ya teniendo todo esto aquí, yo les voy a preguntar tan solo con visualizar la pantalla o el picture. Listo. Entonces yo les voy a preguntar. Acá tengo a tres compañeritos. Tengo a Lucerito, a Fabianita y a Tiago Nolasco. Así que me van a responder. Si no sabe, paso al siguiente compañero y si no responde, al siguiente compañero. Los desactivo a los tres, están desactivados. Y le pregunto a Lucero, Lucero, what subject, qué curso me representa, represent this picture, este dibujo. ¿Qué curso crees que me representa, este dibujo? De los que hemos visto. Mira lo que hemos visto. English, Math, Gym, Science. Primero Lucerito, ok. Science, History, Geography, Physical Education, Music, and Art. Entonces, este dibujito, picture, ¿qué subject, what subject, represent? Si no te acuerdas, no hay problema, Lucero. No te acuerdas, no hay problema, Lucero. Ok. Ok. Le vamos a pedir a Fabianita que no. No me acuerdo. Ya, ok, no problem. Fabiana. 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 Fabiana, no se te escucha tu audio. Sí, no te... Mira, mira Fabianita, le vamos a preguntar a Tiago si te escucha. Tiago, ¿escuchas a Fabiana? No. ¿Ves, Fabianita, no se te escucha? Fabianita, pero no te estreses, tranquila. Escríbemelo en el chat. Escriba a ver en el chat. Puedes escribir en el chat, ¿cierto? Entonces, no hay por qué desesperarnos. Si no podemos hablar por el audio, entonces escribimos por el chat. Y solucionado el problema. Ya no tenemos por qué estresarnos y tanto, ¿ya? Ok, por acá ya me están escribiendo muchos niños por el chat. Recuerden que cuando yo pregunte a tres niños, el resto está trabajando. Espérate, Tiaguita, espérate. El resto está trabajando por el chat, como las hormiguitas que no paran de trabajar, como los ants. ¿Listo? Entonces yo, yo no, la miss no me preguntó, pero ya trabajé mis respuestas en el chat. Entonces la miss ya me puso mi nota, porque estoy trabajando como la hormiguita ants. Ok, acá tengo muchas respuestas. Tengo de Arturo, tengo de Anthony, de Daniela, aunque me están escribiendo un poquito mal, porque les faltan algunas letras, pero Taif también me he escrito, Fernández. Ok, y luego yo voy a visualizar todo el chat y ahí voy a ver todas sus respuestas, ok. Así que no problem, no se preocupen. En el caso no los llamo para participar, ok. Listo, continuamos con Tiago. Ok, Tiago, dime, ayúdanos aquí. Science. Science, excelente, Tiago, excelente. Ok, acá tengo a Jacob, Jacob. Desactivado Jacob. Ahora, este dibujito, ¿qué me representa? ¿Qué subject me representa? Art. Art, excelente. Sigo con sus compañeritos. Acá tengo a Adriano. Adriano, ya te desactivé. Dime, ¿qué me representa este picture? Adriano. 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 Bueno, Arturo ¿Me puedes decir? Porque Adriana no No me responde Arturo, please Ya, desactivado Arturo English English, excelente Listo, acá tengo las gemelas Gracias Gracias Arturo, vamos Yamile Yamile ¿Qué me representa this picture? A ver, espérate Yamile Te voy a buscar porque yo le he visto a Dayana Ya, espérate La voy a buscar La voy a buscar He desactivado A Dayana Listo, acá está A ver Wow Yamile, usted no tiene audio, ¿no? ¿No? ¿Eh? Pero si mi mamá no tiene audio, mi hija Ya, dime este Dayana La respuesta de Yamile Hijo, history No es history A ver, tú Dayana Uy, acá tengo varias respuestas ya Uy Escriban bien, ¿ah? No es jígrafi No es jígrafi Ya, a ver, por aquí Thank you very much Acá tengo a Torres Torres Dime Quispe, no me rayes la pantalla Por favor, please Torres, ¿qué me representa este picture? ¿Me dices much? No Anthony ya me dio la respuesta Anthony Fernández Más o menos Con su letra está ahí Por acá Danielita también Pero escríbanlo bien, ¿ok? Lo han escrito más o menos El resto se ha confundido Porque me pone history Y no es history ¿Ok? Sí Vanesa Vanesa, ¿qué me representa this picture? History No es history Vasquez, Sábalos Mis history History no es tampoco No es history No he dicho history Ay, ¿qué has dicho? History Geography Geography ¿Ok? Esto me representa Geography Right? Vamos con the next Vamos con el siguiente Los siguientes, a ver Thank you very much Y acá tengo a Carely Carely soy Así que no se muevan Carely, ¿qué me representa Este dibujito? Ah, está jugando Este niño está jugando Un niño está jugando Huckball Y el segundo niño Está jugando Balecol Ya, pero Todo eso ¿Qué me representa? Cuando estamos en un curso Y nos enseñan todo esto ¿Qué curso será? Ejercicio Ya, exercise Pero ¿cómo le llamamos ese conjunto de ejercicios? Hay un curso Por acá me han puesto Jim Puede ser Jim, ¿ya? Pero hay uno específico también, ¿ya? A ver, ¿quiénes me han puesto Jim? Me han puesto Jim Giselle Me ha puesto Jim Anthony Daniela Me ha puesto Jim Arturo Me ha puesto Jim Ya, nadie más me ha puesto Jim Ok, Carely Dime, ¿qué es? Jim Puede ser Jim Alesia ya me escribió la respuesta correcta Ok, thank you, Carely Vamos a preguntarle a ver si otro compañerito Nos da la respuesta A ver, Nathan ¿Qué me representará this picture? Ustedes lo hacen excelente con la Miss Romy ese curso Utilizan botellas Colchoneta Y tienen que tomar A lot of water Un montón de agua Uy, uy, uy No se acuerdan, Nathan A ver, acá tengo a Fernández Y luego a Tiago Guamaní Mi Educación física Physical education Physical education Thank you very much Fernández Apague su audio, Fernández Y le voy a preguntar aquí a Tiago Guamaní Tiago Guamaní Right This picture, Tiago Guamaní ¿Qué me representa? Ya estás desactivado El salón de música, Miss Music Excelente Y aquí también ya muchos me han escrito Me han respondido por acá por el chat Thank you very much Por todos los chicos que me responden Taíf, Arturo Fabiana Torres, Samantha Danielita Ok, thank you very much Alesia Gracias por su participación Recuerden que también todo esto cuenta Es como que se les estuviera preguntando a ustedes Ok Hay veces por el tiempo no se les puede preguntar a todos Pero ustedes me están trabajando acá en el chat Excel Ok, Tomaya Tomaya, Nico Nicolás Tomaya, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? ¿No tengo que tener un recurso? No sé Nicolás Tomaya, ¿me escuchas? Dime Nico No tengo tiempo Alguien está con su audio prendido Lo puede apagar por favor Ok, thank you very much No está Tomaya Te voy a buscar Ya, acá tengo a Kispe Kispe ¿Qué me representa esto, Kispe? ¿Qué me representa esto, Álvaro? Mat 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 Matemática Y acá tengo ya varias respuestas también de sus compañeros que me han escrito Ok, tenemos a Taif Tenemos a, ok Fabiana André Torres Daniela Excelente, ok Listo, let's continue, ¿ya? Y acá por último le voy a preguntar a Lucero Lucero A ver un momento Lucero No sé qué pasó, que se desaparecieron A ver, a ver A veces falla un poquito esto de aquí Ya está A ver, por ahí está Lucero Lucero, Lucero Acá está creo Lucero A ver, levanten la mano Lucero Raise your hands Ah, ok, ya te vi, ya te vi, ya te vi Ya está Lucero Listo Lucero Te comparto la pantalla aquí ¿Qué te representa este dibujo? This picture Mi story His story, ok Y acá también ya me han escrito todos Taif Me ha escrito Me ha escrito Fernández Vázquez Torres Suyo Navarro Caballero Vázquez Ábalos Mendoza 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 con sus errores Pero me ha escrito Ok Excelente Y le vamos a preguntar por último ya para terminar esto de los subjects A ver, ¿a quién le voy a preguntar esta de acá? A ver, a ver A George George Dime George ¿Qué te representa this picture? ¿Cuál, Miss? ¿Qué te representa este dibujo? No está No está en el grupo No está en el grupo de acá Que les he mostrado No está acá Pero yo sé que tú me vas a responder Ok, como me están respondiendo acá en En el chat Ya está ahí Daniela Anthony Ok A varios Suyón también ¿Qué me representa esto? A ver A ver, Daniela Daniela, ayuda A George Miss Computation Computation O computer Ok Computer Right Computación El curso de computación Entonces chicos Con todos los subjects que hemos trabajado Nosotros vamos a trabajar esta palabra My favorite class is My favorite class is Music My favorite class is English My favorite class is Science My favorite class is Geography My favorite class Ok Entonces yo de acá Me voy a salir Del grupo Acá los tengo Entonces cada uno me va a decir ¿Cuál es su favorite class? My favorite class is Y cada uno me dice su favorite class Entonces empezamos Ok Todos Todos me van a hablar Todititos Así que cada uno Concéntrese No hay problema si me lo repiten Ok Empezamos con Velázquez ¿Cuál es su favorite class? ¿Qué es su favorite class? Jamilé Miss Esto nos gusta No Velázquez Me tienes que decir My favorite class is Y tu curso favorito Jamilé ¿Y? Cualquier curso No es necesario que les guste Que me digan English No Cualquiera Arte Música Matemática Ciencia Mi 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 class is art. Todos me van a responder. Todos, todos. Espérense un momentito. A cada uno les va a llegar su momento. Ok. Por favor, algo dedicable. Ok, Daniela. Me, my favorite class is art. Ok. Ok. Thank you. Ok. Ok. Vamos con Excelente, Daniela. Vamos con Giselle. My favorite class is English. Ok. Thank you very much. Arturo. Art. My favorite class is art. Art. Excellent. Fabiana. Fabiana. My favorite class is art. Art. Excellent. Taif. My favorite class is art. Fabiana. Excellent. Fabiana. Fabianita. Seguimos teniendo problemas con tu audio, mi amor. No te escucho, pero escríbeme en el chat para yo poderlo reproducir. Ok. 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 Escríbelo en el chat, Fabiana. Yo lo leo. Tiago. Tiago Guamaní. Sí, Miss. Tienes que decirnos cuál es tu favorite class. My favorite class is... My favorite class is... ¿Qué te gusta? History means... Ok. Yaguita, pero quiero que pronuncies conmigo. My favorite class... My favorite class... Is... Is... History. History. Excelente, Tiago. Ok. Acá Fabiana ya me escribió y me pone... My favorite class is art. Ok, Fabiana. Excelente. Fernández. Me... My favorite class is story and art. Ok. Excelente. Tienes tu favorite class. Excelente. García ha apagado su... Su... Cámara. Ok, Montenegro. My favorite class is education physics. Ok, physical education. Ok, Anthony. Excelente. Este... Mendoza. Mi... Mi... Matemática. Ya, conmigo, Mendoza. My favorite class is... Este... ¿Lo puedes repetir de nuevo? Sí, conmigo, conmigo. My favorite... My favorite... Class is... Class is... Ya, y dime cuál es tu clase favorita. Matemática. 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 Excelente. Tiago Nolasco. Ok. Te escucho. My favorite class... English. Ok. Excelente. Jacob. Jacob. Jacob se fue. Jacob. Uy, está la mamita. Señora. Hello. What is your favorite class? Mi, buenos días. Jacob se ha retirado un ratito los servicios. Ok. Ok, señora. Ok. Thank you very much. Gracias, Miss. Ok. George. A ver. Conmigo, George. My favorite class... I'm afraid... I'm afraid... I'm afraid... I'm afraid... I'm afraid... My favorite class is... Ix... Mat... Mat... English. Mat and English. Excelente, George. Ok, Quispe. My favorite class is science and history and English. Ok, Excelente. Álvaro Cornejo, si se encuentra ahí. Ok, te escucho, Álvaro. A ver, Alesia, por mientras esperamos a Álvaro. Ya, ya está, Álvaro. Álvaro Cornejo, a ver, respóndenos. Álvaro, my favorite class is music. It's music. Excelente, Álvaro. Alesia. Alesia, repite conmigo. No se le escucha, Alesia. Eh, Ramírez. Brenda. My favorite class is English and Art. Ok, thank you very much. André. André, hurry up. Apúrate. My favorite class is, y tu clase favorita, Art, Arte, Physical Education, Educación Física, Math, Matemática, Science, Ciencias. Ok, right. Tomaya. Luis. Ya. My favorite class. Luis. Yo sé lo que vas a decir primero. A ver, ok. Primero, ¿cómo se dice Educación Física en Inglés? Physical Education. Physical Education, English, y Art. Ok. My favorite class are Physical Education, English, and Art. Ok, Tomaya, thank you. Yes. My favorite class. Lucero. Me. Ok. Tell me. My favorite class, English. Ok, Lucerito. Thank you very much. Genesis. Genesis. My favorite class. It's Art. Ok, it's Art. Zoe. It's Art, Miss. My favorite class. It's Art. Ok, it's Art. Rodrigo. Miss Mediohipo. My favorite class. Me dio hipo. Ok, Rodrigo. Que se te pase, que se te pase. ¿Qué, Amy? Miss. Is. My favorite class. My favorite class. Is. Education and math. Ok. Physical Education and math. Torres. Ya no leí. No, ya no busques, Lidia, porque soy mi. 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 Es Art. Ese perrito. Le vamos a cortar. A ver, ¿qué le cortamos? Su lengua. No, qué malos, malvados. ¿Cómo vamos a hacer eso? No, yo también tengo mi mascota pet. No, 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 eso no. Eso nunca. Nunca, 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 nunca. Never, never. ver, hay que poner una reacción a esa respuesta, no hay reacción así, esta, no, 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 never, never, yo tengo mi mascota, acá está, brownie, ven, 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 miren, es mi bebé, es mi bebé, es mi engreído, hello, hello, a las mascotas hay que quererlas, y si están ladrando es porque quieren algo, Torres, de repente quieren comer, o se ha asustado de algo, o ha escuchado bulla, o ha entrado una persona que no es de tu casa, por eso ladran los animalitos, porque quieren agua, o porque quieren agua. No, él sí tiene agua y comida, sí tiene, lo único que pasa es que le gusta ladrar, porque hay otros perros que están ladrando. Ah, ok, excuse me. Siempre le ladra a otros perros. Ay, pues, ¿para qué tienen muchos perros? En la calle también hay bastantes perros, ¿no? Pero bueno, ya. Ok, chicos, de alguien me olvidé, ¿alguien faltó que preguntemos? ¿A quién no le he preguntado? My favorite class today. A ver, por acá me levanta la mano. Dayana, ya te pregunté. Ya te pregunté. A Dayana y a Yamile, a las dos. Me parece que a Vanessa no le he preguntado. ¿Dónde está Vanessa por aquí? Ah, ya la vi. Vanessa, tell me. Ok, thank you very much. De alguien más por ahí que me falten. Ya están todos, creo, ¿sí? Ya están todos. Thank you very much. Les continuo. Ya, vamos a continuar. Y ya para terminar, porque ya nos queda poquito tiempo, me parece. O ya nos hemos pasado del tiempo. La verdad que a veces del tiempo se me va con gusto. Ya nos faltan todavía seis minutos. Y vamos a continuar, ¿right? No sé si estará aquí. No sé, se me ha movido todo. Ya, ok. Sigamos entonces. Miren, este, esta pregunta, este trabajo de los subjects, de My Favorite Class y todo, ya, vamos a trabajar con estas dos palabritas. Con el I like, que es así, los deditos que estábamos trabajando hace un momento. I like y el I don't like. No, 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 no. ¿Ya? I like es que me gusta. Y el I don't like es que no me gusta. ¿Ok? Entonces, este I like y este I don't like, lo vamos a trabajar con qué, con los subjects, con los cursos. También lo podemos trabajar con la comida, food, con los alimentos. Y también lo podemos trabajar con activity, con las actividades. ¿Ok? Vuelvo a repetir. El I like, lo voy a trabajar con subject, con cursos, con food, con alimentos. Álvaro, ¿qué estás haciendo? Y con activity, con actividades. Yo puedo decir, I like English. Me gusta la matemática. Como también puedo decir, I like ceviche. Me gusta el ceviche. También puedo utilizar el I like para nombrar actividades. I like singing songs. Me gusta cantar canciones. ¿Ok? Entonces, este I like yo lo puedo utilizar de varias formas. ¿Verdad? Entonces, yo acá voy a sacar, perdón, una diapositiva para mostrarles cómo se puede trabajar también el I like. ¿Ok? Entonces, yo puedo decir, I like más. Me gusta la matemática. I like más. Pero también puedo decir, I like arroz con pollo. Y también puedo decir, I like sleeping. Me gusta dormir. ¿Ok? Entonces, miren. Estas tres maneras de utilizar el I like. Otra vez, yo puedo decir, I like science. Me gusta la ciencia. ¿Ok? También puedo decir, I like, a ver, I like causa. También puedo decir, I like playing volleyball. Ok, entonces miren, hay varias formas de utilizar el I like, me encanta, I like es me gusta, me encanta, I like mat, I like arroz con pollo, I like sleeping, I like science, I like causa, I like playing, voleibol. Lo puedo utilizar con esas tres actividades, con esas tres cosas, igual yo puedo utilizar, miren, y a esto yo le voy a poner la carita de felicidad, ¿por qué? Porque todo esto me gusta, todo esto I like, me encanta, ok, me encanta. Pero también yo puedo trabajar el I don't, el I don't like, ¿qué cosa es el I don't like? Lo que no, lo que no nos gusta, ahí está. Yo puedo decir, I don't like, no me gusta, a ver, ¿qué no me gusta? I don't like geography, ya no me gusta la geografía. I don't like, también puedo decir, I don't like, no me gusta, I don't like, tallarines. En inglés, tallarines, en inglés, tallarines, se dice spaghetti, ya, no me gustan los tallarines. ¿Qué más no me gusta? I don't like, no me gusta, a ver, quiero una actividad. I don't like, no me gusta, I don't like, no me gusta, ¿está claro? Entonces, ese like yo lo puedo trabajar con cualquiera, con subject, con food y con activity, con actividades, ¿ok? ¿Listo, chicos? Ok. Y aquí viene esto de la pregunta, entonces. Y aquí yo puedo utilizar cualquiera de las actividades, ¿ok? O bien puedo utilizar los cursos subject, puedo utilizar la comida food, o como también una actividad como correr, jugar, cantar, bailar. Y la pregunta es, ¿do you like English? ¿Te gusta el inglés? Si me gusta, respondo, yes, I do. Y si no me gusta, respondo, no, I don't. ¿Ok? Si me gusta, respondo, yes, I do. Y si no me gusta, respondo, no, I don't. ¿Ok? A ver, acá tenemos examples. ¿Do you like computer? ¿Te gusta la computación? Yes, I do. Si me gusta. ¿Do you like art? ¿Te gusta el arte? Y miren la carita que me está diciendo que no. Respondo, no, I don't. Entonces, ¿cuál sería murrónada esas dos respuestas? A ver si me respondes, Alesia. A ver, ¿cuáles serían esas dos respuestas cuando me pregunten? ¿Cuál es el arte? ¿Cuál es el arte? ¿Será yes, I do o no, I don't? ok entonces yo les voy a preguntar cualquier cosa y ustedes me van a tener que responder con yes I do si les gusta o con no I don't si no les gusta ya para terminar la clase este niño les quiero hacer una pregunta todos todos están acompañados de algún adulto a ver muéstrame todos sus deditos tam ok saben por qué es el día de hoy quería hacer un jueguito con ustedes un jueguito virtual pero necesitamos la ayuda necesitamos la ayuda de un adulto porque o sea tienen que seguir unas instrucciones para que ustedes puedan ingresar y poder jugar ok de repente también mi romi no va a realizar porque nos han enseñado nos han mostrado este jueguito que también lo han hecho ya mis niños de quinto grado con la profesora linda nos han mostrado un jueguito muy bonito muy muy educativo ya pero saben que lo lo voy a se los voy a enseñar la próxima semana de repente en esta semana les enseña porque ya miren el tiempo ya nos ha ganado ya entonces miren eso es un jueguito para contestar preguntas cada uno va a tener un muñequito cada uno va a tener un avatar y el primero que llegue a la colina va a ser el ganador pero para eso yo necesito que alguien si me pone sus caritas para eso vamos a necesitar que alguien camila ya lo ha hecho por ahí veo a camila camila ya lo hizo ya ese jueguito con la mis dilca ya lo han hecho los grandecitos pero también yo lo quiero hacer con ustedes pero tienen que estar con una persona acompañado para que de repente los pueda guiar un poquito ya o quizás ustedes como son tan hábiles ustedes le van a ganar más bien a la persona adulta que está a su lado porque ustedes son ya no yo los tengo acá chicos así que no se me vayan a caer por favor yo los tengo acá todos todos nadie ninguno se me queda entonces la próxima clase yo voy a traer este juego y para tratar de aprender jugando ya porque es excelente esto de hacer carreras con preguntas y es excelente ya de repente mi romi en el transcurso de la semana les hace ya practican con ella excelente ok si no ya conmigo lo hacemos la próxima clase ok entonces chicos miren ya la hora se nos va ya me están acá este ya me van a sacar de la clase ok chicos goodbye a todos gracias por los videitos gracias a esos papitos que se han esmerado un montón voy a permitir que todos se activen para poder ya están ya todos se pueden activar muchas gracias